Hola, hola, inversiones, ¿cómo estás? El día de hoy, como todos los días, nuevo video en el canal. El día de hoy, análisis del oro y del cobre. Este análisis es de la semana del 11 al 15 de julio. Vamos de frente con el análisis. Recuerda que yo simplemente te estoy mostrando mi análisis técnico. Tú eres la persona que decide si es que vas a invertir o no. Muy bien, estoy en el gráfico del oro. Esta semana, mucha especulación sobre el oro, fuerte caída que hemos tenido. Y habíamos proyectado una caída a los 1.700. El precio sigue con el movimiento bajista, llegando a mínimos muy cerca. Muy cerca de los 1.722, 1.725. De ahí, nuevamente impulsa hacia el alza. Bueno, un pequeño movimiento alcista al 1.742. El precio tiene que estar por encima de 1.770 para que recupere ese movimiento o esa proyección hacia el alza. Precios por encima de 1.800, proyección alcista a los 1.836. Y sigue con el... Bueno, seguimos con este tema de especulación. El precio caería nuevamente a los 1.700 y podría ser un movimiento bajista, fuerte movimiento bajista a los 1.673. ¿Ok? 1.673. Podría ser que el precio siga en esa zona de acumulación con proyección todavía hacia la baja. Fíjate el movimiento del oro en años anteriores. Mira el movimiento del oro en años anteriores. Está muy cerca de llegar a esa zona de piso. Nunca descartamos una caída. Así que mi proyección es todavía que se quede en esta zona de acumulación el oro. Vamos con el cobre. Muy bien, estamos en el gráfico del cobre. Y también habíamos detectado un fuerte movimiento hacia la baja. Ya habíamos hecho el cálculo. Zona de caída a los 3.50. Hace el movimiento de caída a los 3.42. Y desde ahí el precio recupera. Anula el movimiento hacia la baja. Pero todavía seguimos con esa conducta hacia la baja que tiene el cobre. Así que precios por debajo de los 3.42, por debajo de 3.42, la caída sería los 3.21. Todavía seguimos con movimientos hacia la alza. Yo esperaría un movimiento hacia la alza por lo menos por 3.73, llegando ya a los precios entre 3.80 y 4. ¿Ok? Esta zona en la que estoy buscando, la voy a marcar junto contigo. Si no llega ahí, es muy probable que el precio continúe con los movimientos bajistas, siempre haciéndole el seguimiento. Primas, ¿tú qué opinas del oro y del cobre? ¿Crees que sigan estas zonas de especulación en estos movimientos hacia la baja? ¿O crees que ya es momento de que vayan con un movimiento alcista? Me interesa saber tus comentarios. Espero que este video te haya ayudado, te haya gustado. Y si fue así, pues ya sabes, dale un me gusta. No te olvides, comparte, comparte este video con alguna persona que quiera aprender a invertir en la bolsa de valores. Nos estamos viendo en un nuevo video. Cuídate. Chau, chau.